mi querido te vengo a contar a confesar una cosita que es que tengo una relación tóxica con el microondas más capaz capaz más con el fuego es una combinación una relación tóxica entre los tres fuego microondas yo básicamente sin ir más lejos el sábado me estaba yendo a depilar cosas que pasan puse la cera en el microondas me colgué me olvidé y demás armé un bolso todo diez minutos después bajo tenía el paquete de cera todo derretido yo decía mi mamá de esto y me as cuchilla así que estuve yo metiéndole cuchillo 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 tratando de sacar todo me despilé como pude ahí unas cosas más mágicas si en el mamá ves esto a mucha tigre un montón nada mildis cosas que pasan